El Spider-Man Homecoming se había ya estrenado en toda América y hace unos días atrás se estrenó en España lo que nos permite hablar sin ningún problema de este nuevo film de Marvel Studios y Sony Pictures por lo tanto, si, como lo vieron en el título y tal vez como lo vieron también en la imagen de miniatura buscaremos uno o varios errores sobre este film Bienvenidos Marvelivers La idea para este video viene de un tweet hecho por la página Player Corps fue un tweet donde me etiquetó y fue algo que yo dije wow si puede ser un error de continuidad, si puede, si puede ser un gran error pero, ¿será un error? Averigualmos Si vemos esta imagen que es de la segunda escena post crédito de Civil War vemos que él tiene el ojo morado pero ¿por qué en el comienzo de Spider-Man Homecoming no lo tiene? la pregunta no se queda solamente ahí la pregunta es ¿es esta escena una que va luego de los sucesos de Civil War? y es una pregunta bastante lógica, ¿cierto? pero quiero que vean este video quiero que vean la escena para que se hagan más a la idea Dime, ¿quién fue? ¿Quién te golpeó? Alguien Esto me da comezón ¿Y ese alguien, cómo se llama? Ah, Steve ¿Steve? ¿Del 12C? ¿El de la férula? No, 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 no lo conoces vive en Brooklyn Ouch Ouch Peter ¿Lo golpeaste igual que él a ti? Sí, logré darle muchos, de hecho Ok Su amigo era grande enorme Esa imagen Pues si es de Civil War cuando termina toda esta batalla y todo esto Yo lo veo muy cansado en el suelo No tiene el ojo morado Pero como no lo tiene morado si en esta imagen lo tiene Vamos a volver al video Después iremos a enseñarles otra vez la escena para que vean bien algo En los primeros minutos de Spider-Man Homecoming se ve como una es una producción hecha por el propio Peter Parker recopilando diferentes videos que él hizo hacia su travesía para Alemania y sus enfrentamientos en Civil War Una escena que siempre vimos y que apareció mucho en los trailers fue cuando Tony Stark lo estaba dejando en su casa Claramente no tiene el ojo morado y también en esa escena se ve como Tony Stark le regala su traje o sea a que le hacemos caso tenemos que fijarnos exclusivamente en esta escena de Spider-Man Homecoming pues Spider-Man Homecoming comienza con donde termino Civil War o sea no le hagamos caso a una escena post crédito que simplemente nos quería decir que Spider-Man estaría de vuelta ok bueno amigos y esto es todo de mi parte espero que les haya gustado este video si les gustó dejen su like si no están suscritos por favor suscríbase y compartan el video con sus amigos quiero darle gracias a todos los que me siguen en mis redes sociales en Twitter estamos alcanzando números extraordinarios y esperamos encontrar lo mismo en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube así que si te suscribes ahora o estás suscrito recuerda tocar esa campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video me despido nos vemos Marvel evers que tal tíos soy Mario García la voz de Spider-Man Peter Parker en la nueva película de Sony y Marvel Spider-Man Homecoming os recuerdo que ya están los cines así que ya sabéis pasaros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!